Un poco para ir entendiendo este tema es simplemente que recordemos lo que pasa cotidianamente En la vida nuestra, es decir, nosotros estamos aquí en este espacio donde hay las luces Este tipo de luz alógena que está ahí con una luz muy calificada para el ojo Pero que es muy barata y calienta menos, porque se utiliza Cuando yo salgo de aquí, llego y me subo y me subo y me meto a un bus que está iluminado con otra luz Y que es una luz florecente El solo hecho de cambiar de espacio desde aquí al barrio Solamente piensen en la luz Que está iluminando ese espacio Ya esa transformación espacial da por la luz es lo que busca un trabajo en el espacio Por eso estamos hablando de que la función del director de fotografía y todos sus elementos alerá Va a buscar construir una atmósfera dentro de un espacio Es decir, que si mi escena ocurre al interior de una iglesia, se sienta como una iglesia y no como una discoteca Si mi escena ocurre en el pasillo del hospital, se sienta como un pasillo del hospital que yo quiero narrar y que no se vea como un pasillo del estado Que tienen atmósferas Si ustedes ahora que salgan con estos días, domingo o cualquier que quieran Caminen por varios espacios de luz Y se van a dar cuenta de que al pasar por esos distintos espacios de luz El cerebro y los sentidos van reinterpretando los espacios de acuerdo a la luz que yo estoy trabajando Es que en el cuarto de ustedes lo pueden hacer Iluminen su cuarto con el mobillo normal de su cuarto Pero ahora no, iluminen ese cuarto solo con la luz que genera un televisor Les va a generar a nivel de percepción distintas bibliotecas Distintas formas de ver el mismo espacio Entonces cada espacio, y eso ocurre mucho a nivel audiovisual Cada espacio se transforma de acuerdo a la luz que yo quiero Por eso es que un programa y confuso con noticieros no generan un tipo de emoción Si ustedes ven un noticieros, es muy raro que la presentadora Cuando la noticia es muy dramática, entra en el claroscuro y cuando no es dramática, pues sale en el claroscuro Eso no ocurre Por eso no generan ninguna emoción Es decir, no generan ningún tipo de percepción Porque es una iluminación plana Que no está creada para ir más allá en términos de interpretación Entonces, ahí es donde, y este contexto que estoy diciendo Simplemente para ir comenzando a entender Cual es la función y la importancia del trabajo del director de fotografía Y ante la construcción de cualquier relato abominado Cuando ya que vamos a trabajar el relato audiovisual Entonces, parte del trabajo fotográfico es decidir qué plan voy a iluminar ¿Por qué? Porque es muy distinto Si yo los voy a iluminar a ustedes en un plan general Está la cámara acá Y voy a hacer una iluminación para todo este plan general Diferente a si voy a hacer un plan medio del personaje que está sentado acá acá O un primer plano Voy a tener que hacer dos formas de iluminación distintas Así sea el mismo paso del uso Entonces, eso es un poco lo primero que se empieza a pensar ¿Qué es lo que voy a iluminar? Lo que se llama la apuesta en cámara La apuesta en cámara es la decisión del plano y el ángulo que voy a ir ahí Es lo primero que nosotros hacemos cuando estamos iniciando el trabajo de serie En el espacio que vamos a rodar Nos venimos acá a esta sala Y decimos, lo primero que vamos a iluminar es todos los personajes de un plano general Ahora, este trabajo con la cámara es de enmarcar Como decía anteriormente, es un trabajo que viene desde la pintura Entonces, desde la pintura Ya se empezaron a plantear Varios términos que son muy importantes Que son más conocidos El primero Lo que voy a llamar es Encuadrar la composición Es encuadrar, como se me lo indica es darle un marco Darle un línea de horizontal y vertical a la misma Eso se llama encuadre Poner encuadre Lo que yo quiero que se vea Generalmente esa decisión que la toma La toma en directo junto con el directo Con el directo de la estructura de la misma En cualquier proceso central Yo quiero encuadrar un plano general frontal Acá va a estar frontal y el campo general Se encuadra Se determina el límite horizontal y vertical de los espacios Ahora Ahora, del encuadre ¿Qué voy a mostrar? Entonces, yo tengo mi límite de cuadro Es mi límite de cuadro Tengo un plano general Pero ese plano general Quiero que sea en diagonal Y que sean aquí unos personajes Y por acá el límite de ese cuadro Otro personaje Es componer el cuadro Entonces, ¿cuál es la diferencia? El cuadro es limitar Desde el ámbito del encuadro Lo que yo quiero mostrar Componer Es ubicar esos elementos dentro de ese cuadro Entonces, yo quiero que este personaje Me sirve esta silla para estar adelante Pero otro personaje Que tiene el pedo Como un afro Me sirve más este de atrás Ahí estoy Componiendo el cuadro Entonces, yo quiero que esta imagen se le haga Principalmente adelante hacia atrás Pero resulta que no quiero que se le haga adelante Por eso no voy atrás hacia adelante Y tengo un elemento que se destaca más atrás Y vamos con la estructura hacia adelante Eso es lo que se denomina la composición Estos dos términos Términos Son los términos principales Que aportó la pintura A la construcción de las imágenes en movimiento Desde la imagen fotográfica fina Hasta la imagen cinematográfica Este es el tema de su cuadro y composición Ahora, dentro de la composición Igualmente desde los pintorios Se generó Lo que se va a llamar La regla de textos de composiciones Lo que se denomina Regla de textos o puntos aureos La regla de textos o puntos aureos Que son unos puntos Donde se ubican elementos Que yo creo que puede ser personajes O sea, sus que quieran Pero que sean los elementos Que más se van a leer Al momento de que el espectador vea Esa regla de textos Que se lleva a 40 divididos Son tres textos horizontales Tres textos verticales Y los puntos donde confluyen Esas líneas de corte Se llaman los puntos principales de interés Yo quería un elemento acá Pues ubicaba ahí un personaje Y ahí estaba mi punto de interés Resulta que yo quería que mi punto de interés Era este Entonces también ubicado Eso es lo que se llama La regla de composición Obviamente como toda la regla de composición interna ¿Por qué? Porque si yo tengo Una situación en una película Donde el personaje Tiene una carga dramática muy fuerte Y yo lo ubico acá Simplemente no estoy descomponiendo el personaje Es decir, no le estoy dando desde la imagen Una psicología particular del personaje Pero si ese personaje yo lo ubico por acá Y el resto del cuadro queda vacío Lo estoy generando con la imagen Y con la forma de composición Una ayuda a la narración Que es la función del pintura No solamente ubicar la imagen Sino que eso se vuelva Un elemento de narración Entonces, esto es la regla de tercios O puntos aores que viene de la pintura También lo ubicamos dentro del imagen de movimiento Un poco la diferencia ¿Cuál es? Que en la imagen de movimiento se puede mover la cámara O se puede mover los personajes 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 Y nos toca ir ahí cuadrando cada vez que vamos haciendo Es decir, por ejemplo Entra un personaje por esa puerta La cámara está acá Entra y yo lo veo en un plano general Que va a llegar hasta acá La cámara lo sigue Allá hay que hacer un plano más general Pero cuando llega acá se hace un plano medio Estoy recomponiendo la imagen Es un poco la diferencia entre la imagen fija La composición fija Y la composición en movimiento Que la composición en movimiento es lo que está Recomponiendo el cuadro Recomponiendo el cuadro es que Irle buscando un punto de interés De acuerdo al movimiento del personaje O al movimiento de la cámara Entonces, son elementos que vienen desde la pintura Y que son fundamentales para poder entender Porque las características de la creación de la imagen fija O sea, de esa manera Ahora, un segundo elemento De aporte desde la pintura A la construcción de la fotografía Y de la fotografía cinematográfica Es lo que se va a llamar Los conceptos de Brillo y color Entonces, lo primero El brillo, ¿qué es? Por ejemplo, cuando ustedes ven un televisor que dice brillo Y le mueven el brillo, ¿qué ocurre? ¿Ah? ¿Pero qué se sube? La luz La intensidad de la luz que está emitiendo ese televisor Por ejemplo, incluso en un celular Ustedes ven que a veces dice brillo O brille Y está ahí Y lo sube Y quiere más luz o menos luz Ese brillo Es el requisito mínimo de luz para poder construir una imagen Y eso viene dado desde la física Y lo voy a decir de manera muy sencilla Dos conceptos de la física de la luz Y otra de la fisiología del ojo Desde la física de la luz Para poder que se forme una imagen O lo que nosotros llamamos imagen Se necesita un mínimo de brillo Es decir, un mínimo nivel de reflexión de luz Por eso, los procesos de construcción de la imagen Desde el punto de vista físico Tienen que ver con dos fenómenos de la física Uno es la reflexión Y otro es la transmisión Entonces, la reflexión, ¿qué es lo que permite? Que un elemento reciba luz y la irradie, la emita Por eso es que nosotros podemos ver imágenes O creer que vemos imágenes Porque hay teorías que dicen que lo que nosotros vemos es oscuridad Y algunos destellos de luz Y lo otro es el proceso de transmisión Es decir, de esa cantidad de luz que se está devolviendo ¿Qué cantidad de luz está pasando para poder formar una imagen? En este caso, ¿está pasando qué? A través del ojo En el caso de la imagen moviendo Está pasando a través del lente Entonces, ese es un primer requisito Ese requisito desde el punto de vista técnico Y ya desde el punto de vista fotográfico Lo vamos a denominar luminancia La luminancia es un fenómeno que ocurre al interior de cualquier dispositivo óptico Sea una cámara fotográfica, sea el ojo, sea un dispositivo celular La luminancia, ¿qué es? La mínima cantidad de luz necesaria para que se forme una imagen ¿Qué la determina? El dispositivo que está registrando esa imagen Por ejemplo, el ejemplo más sencillo Ustedes llegan a su casa de noche Perdón, ¿es muy difícil apagar esta luz? No ¿La puedes apagar? ¿Estamos con luz? ¿Vamos a estar sin luz? Ya es que miren lo que va a pasar Entonces, miren lo que está ocurriendo En ese momento teníamos luz Y la pupila se está dilatando y está formando imagen ¿Sí? Está buscando esa señal de brillo Entonces, a las condiciones de luz en las que estamos en este momento Que ya el ojo se está adaptando Ya creo que ustedes me están viendo y yo ustedes Eso es lo que se denomina luminancia Una imagen sobreexpuesta, con exceso de luz en el fondo, por ejemplo No se va a apagar Entonces, el último tema que quiero que hablemos Porque hay cosas que realmente sí las podemos esperar Desde la postproducción Pero que realmente si no van bien desde el registro No se van a poder apagar Por ejemplo, una imagen con poca luz Va a tener déficit de resolución Lo que se llama ruido electrónico, lluvio Eso no se puede apagar Entonces, en este caso tenemos una iluminación de cuatro luces Un triángulo básico y un triángulo Decíamos que tenemos una iluminación principal Una iluminación secundaria dada por una luz de rebote Una luz de fondo y un contraluz Entonces lo que queremos es mirar ¿Cuál es la función que está cumpliendo cada luz en este momento? ¿Qué efecto produce cada luz? ¿Cuándo la retiremos dentro de la imagen? Entonces, vamos a retirar primero Esta que es la luz principal La luz principal es la que estaba moldeando Estaba moldeando el diseño total de la luz Es decir, que nuestro personaje quede correctamente expuesto Quitamos esa Quitamos esa Y el ligero rebote que estaba dando en el pómulo también desapareció Lo que ocurre es que tenemos aquí una luz de contraluz fuerte Que es esta que está acá atrás Si yo la retiro Si nos conectamos esta luz Tenemos esta iluminación Obviamente, pues, si lo tiramos en la luz Después desconectamos La luz de fondo Tenemos esta luz Tenemos esta luz ¿Qué ocurre? Que estas luces Son luces Parásitas que están incidiendo sobre la iluminación En el plano, vamos a hacer varios planos Entonces, un plano Donde la luz del sol Sea la luz principal Y la luz de contraluz Y la luz de relleno va a ser el cocores Si hay que utilizar Hay que bajarle luz Pues, no se si alguien va a tener la blanca También siempre se Entonces, plano número uno Un plano donde la luz principal sea la luz del sol Plano número dos Donde la luz De contraluz sea la luz del sol Plano número tres Donde la luz de relleno Idealmente lateral Sea la luz del sol Plano número cuatro Vamos a hacer un movimiento Semicircular Sobre el personaje Donde La luz principal sea la luz del sol Es decir, nuestro personaje está acá Hago un movimiento semicircular Casi cubriendo toda el área de... Donde esa luz principal sea la luz En el del sol Sí En el siguiente plano Vamos a exponer La luz más alta Es decir, lo que ustedes vean es la que queda expuesta La que vean como luz más alta Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería nuestra luz más alta? Entonces, sería exponer afuera Si en este caso yo expongo afuera Que se vean bien afuera expuesto Lo más seguro es que ustedes queden en silueta Entonces, vamos a mirar como es la reacción de la cámara De la cámara Y el siguiente plano es el opuesto Vamos a exponer para la luz más baja La luz más baja de manera que la luz más alta va a quedar sobreexpuesta Por ahora vamos a hacer esos planos y los vamos a ir revisando A la luz más baja del motor La luz des started, esta al separado El blurry de las atrapanadas Te continues siựa Te effectively La luz más baja de vuelan La luz me cae No lo notamos mucho como si hay que ver. Y si le sale a la punta es porque tú no estás haciendo plano medio. Y si le sale a la punta es porque... Sí o no? Y si le sale a la punta es porque... Y si le sale a la punta es porque... Y si le sale a la punta...